Dice, un globo está sujeto al suelo con una cuerda. Ayer que no había viento, el globo estaba 50 metros al suelo. Muy bien, 50 metros. Dice, hoy hace viento y la vertical del globo se ha alejado 30 metros del punto de mar. O sea, que la hecha para acá, dice que la vertical del globo, que supongo que será esto, sale a 30 metros. O sea, que yo supongo que esto será en 30 metros. Supongo. Entonces te están diciendo que esto mide 50, porque está a la misma cuerda, y esto tiene que medir 20. No. No, porque me dicen acá, Arturo, hasta el globo. La vertical del globo... Ah, no, lo que mide 30 es esto. Ya está dentro. La vertical del globo se ha alejado 30 metros del punto de mar. La vertical es este y se ha alejado 30 metros para acá. Acá, Arturo, hasta el globo. Hace pitado. Hace pitado. Que está a 40. Yo también lo he tenido. Quiero decir que lo interpreta, luego lo relee y... Al final te sale. Da 40. Acepto por mí una vergüenza. Pero bueno, eso es lo que hace. 2.500. Igual a 900 más x cuadrado. x cuadrado igual a 1.600. Y aquí tiene que ser 40. Ahora que te lo ponen con números fáciles. Y aquí está 60. Y aquí está 30. Y aquí está 50. Y aquí está 60. Yo estoy 100%.